¿Qué pasó señores? Estamos de vuelta con un nuevo juego de la comunidad y en esta ocasión les traemos un 2 contra 2 de color rojo. Tenemos al Nacho, su compañero el Toyeca y del otro lado de color azul tenemos a Sebulba y su compañero Agripa. Estos 2 contra 2 no los conozco pero si es de fuerza y honor tienen que ser estos culeros que por cierto señores es uno de los rifles que está pendiente de los que me han mandado vamos en orden uno por uno ese rifle es de Alexander así que Alex aquí tienes tu puto juego y más te vale que comentes en este puto video culero comenten esta mierda vamos a estar casteando aquí pinches juegos a lo puro pendejo y recuerden señores este próximo domingo se ve en stream de replays ya que hay muchos pendientes para ponernos al corriente y muy bien que chingados tenemos doble opening de barracas pero veo de este lado oh wow ok un momento a ver tenemos 2 y 2 2 y 2 pero serían 3 barracas en total eh 3 barracas en total eh 3 barracas en total no se si ya se dieron cuenta estos cabrones ya se dieron cuenta no no se han dado cuenta no se han dado cuenta están haciendo scout se les viene toda la agresividad el opening del opening del opening del opening del opening de Naxos igual opening una base lo más óptimo a ver a forge se van a dar cuenta se van a dar cuenta sospechan de algo eh sospechan de algo el silo va a ser scout se va a dar cuenta de que viene toda la agresividad Oh, wow Pero vienen todas más barracas Señores, que demencia es esto Son cinco barracas en total Oh, vean ese micro Vean ese micro Ay, 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 ocupa más marinos Más marinos, más marinos Necesitan crear esos marinos Si se puede, si se puede Uff Ey, excelente, excelente señores Eso me agrada Vean eso, vean eso Claro que sí Buena defensa El problema fue que mataron un SSB Oh, pero viene una expansión Eso sí va a ser muy peligroso ¿Qué más se viene? Más marinos, solamente marinos Uno link de cinco barracas Y comienza la agresión Hay que tener en cuenta que son dos Por lo tanto, son diez barracas Rush Uff, esto Estas son estrategias de dos contra dos Que realmente Pasan a desbalancear las cosas Comúnmente en dos contra dos Uno se va en tecnología Otro se va a ataque a Rush Con esta mierda Con esta mierda Te hacen trizas Vean la cantidad de marinos Vean el tiempo Y comienza la agresión Está la super batería Pero no es suficiente Vean ese DPS Un momento así es suficiente No 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 lo creo ¿Qué mierda? La super batería No debió Debió haber retirado Sí, cuando se activó La super batería Tenía que haberse echado Para atrás Atacar con esa mierda Es como atacar Ante la pinche planetaria Ok, tienen que enfocarse Una unidad a la vez Y van a caer Una unidad a la vez Un momento ¿Y es el Toyeca solo? O no, solo entre dos Que por cierto Me agrada el micro de Toyeca Presionando a los marinos A forzar el enfrentamiento Ay, ay, ay Ok, eso es bueno Me agrada que se Escone atrás de los arbustos Oh Esa es posiblemente La respuesta Ay, ay, ay Eh, pero tienen que ponerse De acuerdo Los dos pinches Terrans Están perdiendo El momento Para poder hacer Algo de daño Oh, las adeptas ahí En la mera producción Oh, sacan los SCBs Sacan todos los SCBs Señores Wow Ok Esto Esto sí es preocupante Wow Ok, señores Se viene con todo Una vez más No puede ser Señores La super batería Otra vez La super batería otra vez Nooo Oh, oh, oh Ay, ay, ay Los DCBs que chingada madre Wow Que locura De juego No lo creo Pero es que Que defensa Que defensa Que defensa Que gran trabajo Gran trabajo Gran trabajo Del equipo Protos Esa era la manera Creo que Con el primer ataque De los marinos Forzar la batalla En la batería Y con el overcharge No fue buena idea Pero muy buena transición Se ve que es algo Que tienen muy bien practicado Lo hacen todos los putos juegos Estos dos contados Estuvo muy chingón No puras pendejadas Como mandan Gracias por mandar Este pinche Ripley Toyeca No sé quién Chega lo mandó Y señores Nos estamos viendo En los próximos streams Y en los próximos Putos videos